Bueno, sí, buenos días, muy buenos días, soy Miguel Ángel García Montiel, a sus órdenes Miguel Ángel, me da gusto saludarlo señor Manuel, gracias igualmente Miguel Ángel, y a todo su equipo de trabajo, aquí andamos, yo hace mucho tiempo, este, conocí a una muchacha, que ya de esa señora, se llama Alejandra Costa Rodríguez, sí, y este, yo, aunque yo ya me casé, y tengo a mis hijos, pero siempre me recuerda, me ando acordando de ella, y amanecí con una tristeza y acordándome, que no sé, como que haya pasado algo, quería saber algo de ella, ella vive en la colonia de la Zara Cárdenas, está en el municipio de Planepantla, y este, ya nos íbamos a casar, y siempre me acuerdo de ella. Y luego, ¿por qué no se hizo? Por un problema que tuve con su hermano, pero siempre sus papás, y ella y yo siempre andábamos por Acapulco, por Veracruz, por donde quiera, ellos se dedican a la venta en el tianguis, se venden calcetines, medias, tobimedia, y así, y viví una época muy feliz con ella, y aunque yo ya estoy casado, siempre me acuerdo de ella. Ah, qué bien. Y quisiera dedicarle una canción. ¿Cuál? A ella, que es un danzón, a ver si la señorita Jacqueline me lo puede interpretar. ¿Yaceline, la de la flauta? Sí. ¿Cuál? Se llama, este, a larga distancia. Ándale, pues. ¿Sí? Sí. Sí, muchas gracias. Adiós. Gracias por el programa. A sus órdenes. Pues a lo mejor, fue para bien, ¿no? Que se te echa a perder tu plan, tu... Ya, todo. En funciones, listo el dinero, y la cantidad de hijos que vas a tener, dónde vas a vivir. Pero, pues, no, no, no hay por qué arrepentirnos, ¿verdad? No, nunca. No hay mal. Que por bien no venga. Sí. Y al tiempo, quizá te das cuenta que esa persona no era para ti, por alguna razón. No, no. No se trata de eso, sino que, pues, mira, si la hubiera querido lo suficiente, pues, se enfrenta al hermano. Claro. Y soluciona su problema por la buena o por la mala con el hermano. Sí. ¿Mamá? Sí, el amor te da fortaleza para enfrentar cualquier problema. Además, siempre los hermanos han sido muy celosos con sus hermanos. No, bueno, pero, pues, que no exageren. Alguien se la va a llevar, ¿no? Sí. O a poco van a quedarse virgencitas para vestir santos. Sí. Pues, no. Pero además es un mito eso de que todos los hermanos son... Al revés, hay familias que dicen, ay, a ver, cuando se casa esta desgraciada, para tener una boca menos y para tener un rinconcito más en la casa. Y ahí andan llevando a los amigos que ellos consideran buenos partidos para que los conozcan las hermanas. Oye, pero, cuando te quieres casar, que se te ponga la mamá, el papá, todo un ejército enfrente, tú dices, yo me caso y me caso porque me tengo que casar. Pues, claro, cuando te llegue el amor, o cuando entiendes que aquella mujer es la que va a ser tu mejor pareja, ¿no? Sí, sí. A mí cuando me robé mi novia, ya hace muchos años, ¿no? Fue la suegra y me cayó tempranito y le dijo a la hija, dice, ¿en qué trabaja este individuo? No, pues, es músico. Triste músico, te va a matar de hambre, mija, vámonos. Y que no la dejo, y le dije, señor, usted se la lleva, también me va a llevar a mí. Y no, y no, y no, y la, pues, ellos estaban en bienes, ¿no? Tenían lugares, tiendas. Y yo dije, pues, aquí estoy bien, yo, se me falla la música. Méndigo interesado. No, y la señora, y, mujeriego, me dijo hasta que mi guitarra. Pues, es que es bien al cahuete la guitarra, ¿verdad? Sí, muy al cahuete. Sí, sí. Emborracheras, parrandas y enamoramientos por ahí, se la pasan los trovadores. Bueno, les digo por los que yo conozco. A ver, pues, Jacqueline, haz frente a tu compromiso. Y es Jacqueline quien le dedica esta melodía a ese amor, a esa persona que no se pudo olvidar para Miguel Ángel. Tía Alejandra. ¡Chao! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 Jacklin, atendiendo la bendición de Miguel Ángel. Seguramente este danzón lo bailaron juntos, Jacqueline. Y por eso les trae tan buenos recuerdos.